Y ahora que sí, mis amigos, vamos a enviarle para ahí los temas del recuerdo, los temas a ritmo de cumbia para toda la raza enamorada, presentando los videos live. Yo no conocía tan mágica sensación, hoy sé que te amo, y sí, poco a poco yo te fui adorando. Yo, oh, sé que te amo, eres mi vida, eres mi sol, y eres el aire que respiro yo. Tú eres mi vida, vida, eres mi sol, y eres el aire que respiro. Y como dice, y poco a poco yo te fui adorando a alguien como tú. Tú me encantas y poco a poco yo te fui adorando hoy. Hoy mi alma y mi corazón son para ti. Eres mi vida, eres mi sol, y eres el aire que respiro yo. Tú eres mi vida, vida, eres mi sol, y eres el aire que respiro. Y como dice, y poco a poco yo te fui adorando a alguien como tú. Tú me encantas y poco a poco yo te fui adorando a alguien como tú. Mi alma y mi corazón son para ti. Música ¡Gracias!